La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en Chiapas, invitó a la primer muestra gastronómica municipal, que se realizará el día de mañana 8 de febrero en el Parque Bicentenario. Muestra gastronómica municipal que vamos a hacer el día de mañana 8 de febrero a un punto de las 3 de la tarde, en frente de las oficinas de nuestra Cámara, Parque Bicentenario. La intención de esta muestra es de que los empresarios restauranteros puedan promover sus ofertas, sus productos para el día 14 de febrero. Entonces es una decisión que tomamos todos los empresarios en unidad para poder de alguna manera reactivar la economía y dar a promover los empresarios, los restauranteros que en su momento están afiliados a nuestra Cámara. Bueno, el municipio nos está haciendo el favor de darnos la oportunidad de trabajar aquí en frente del Parque Bicentenario, obviamente con todas las medidas de seguridad que en su momento nos rigen a nosotros. Mencionó que participarán 20 empresarios con una gran variedad de productos, así como que realizan otras muestras gastronómicas a lo largo del año, esperando la llegada de un gran número de personas. Consideramos entre 1.500, 1.400 y 1.500 personas, estamos capacitados para ello y ojalá incluso vengan más, estamos preparados. Y bueno, la intención así es de que nos den la oportunidad de servirles, porque bueno, es una estrategia que nosotros como restauranteros implementamos y nos unimos en la causa para poder activar nuestra economía y ver la forma de cómo reactivamos a nuestros establecimientos. Recalcó que la muestra será gratuita, esperando terminar a las 8 de la noche aproximadamente, por lo que hacen la invitación a los ciudadanos a participar en dicho evento. Cabe mencionar de que esta muestra es 100% gratuita, es decir, los empresarios están sacrificando parte de sus ganancias para que este evento se lleve a cabo. ¿De qué hora quedaste? Iniciamos a las 3 de la tarde, consideramos entre 7, 7 y media y 8 de la noche aproximadamente, y bueno, si se alarga un poquito, pues estamos conscientes de que estamos capacitados para ello.